Música La nieve ha llegado tarde y yo no sé qué inventaré que vuelve tu perfume mi ser por la noticia de ayer y es el beso en este hielo preguntando cómo y por qué Me entiendes de sentir como un rostro vuelve a sonreír Me entiendes de fuerza el amor que he hecho a tu lado vivir Hoy se va que me va cubriendo y no puedo ir a resistir Esta tierra es tu primer día y ahora toda la floría Pongo al caño mi corazón y él no quiere olvidar tu amor Pongo al caño mi ser por la noticia de ayer Pongo al caño mi ser por la noticia de ayer Pongo al caño mi ser por la noticia de ayer Pongo al caño mi ser por la noticia de ayer Toda lluvia, tu figura tras el cristal Siempre tiene tu fin de mía, y ahora todo se la moría Como el caño de mi corazón, siento miedo olvidar tu amor Hoy se viene el fin de medio de tu fe, y no todo lo que vas a ver Hoy se entiende la poesía, una historia de fantasía Una luz en el cielo, mi vida, no me sirve ya nada de razón Y hoy no puedo tener tu amor Hoy se entiende el fin de medio de tu fe, y no todo lo que vas a ver Hoy se entiende la poesía, y no todo lo que vas a ver Y hoy no puedo tener tu fin de mía, y ahora todo se la moría Hoy se entiende la poesía, y ahora todo se la moría